Hola amigos, vamos a ver la diferencia entre una planta de pitaya y una de pitahaya. Primero que nada aquí en primer plano ustedes podrán observar estos órganos o cactos gigantes, el cual es la pitaya. Pueden ser plantas gigantes hasta de 10 metros de alto o más, que se dan en las zonas semidesérticas y propiamente en la parte de aquí de Jalisco, cerca de Sayula, Jalisco, Chacualco de Torres. Estas plantas son las que proliferan y dan la pitaya. Son plantas muy grandes. Existe una gran confusión acerca de una planta de pitaya con una pitahaya. Aunque las frutas son similares, vamos a ver la diferencia entre el tamaño de una y otra. Estos que ustedes ven aquí en esta piedra son esquejes de pitahaya. Pitahaya, fíjense bien. Esto es un esqueje de pitahaya. Vamos a comparar un esqueje de pitahaya con un esqueje de pitaya. Se los voy a poner y ustedes lo van a observar. Miren. Ustedes pueden observar la diferencia entre una pequeña plantita de pitahaya, que es esta que tengo en la mano, y un brazo de pitaya. Este es un esqueje y es una planta trepadora que necesita un huésped para poder crecer una piedra, una barda. Y las frutas son muy similares, pero son plantas muy, muy diferentes. Por lo tanto, son parecidas nada más en el nombre, porque una dice pitahaya y otra es pitahaya. Usted ve aquí la piedra, aquí las plantas crecen como parásitos. A diferencia de las pitayas que usted puede ver, que son plantas que crecen por sí solas, crecen súper gigantes, y la planta tarda de 5 a 7 años para llegar a su edad adulta. Por lo tanto, no confundan ustedes, por favor, lo que es una pitaya o un esqueje de pitaya, vean ustedes, con un pequeño esqueje, vean ustedes la diferencia, ahí les pongo la muestra. Nada que ver, son plantas totalmente diferentes, para que no tengan esa confusión. Saludos y gracias. Gracias. Gracias.